Cambia tu percepción, este mundo enloqueció Vamos con diversión, si estás triste ocúltalo Dime, me siento alegre, qué felicidad, me siento alegre, qué felicidad Hay que vivir felices, pues hacemos tic-tac, tic-tac, como una bomba Ey, tan solo alégrate, y todo va a estar bien, tan solo alégrate Ey, tan solo alégrate, y todo va a estar bien, tan solo alégrate Mi gente está muriendo Mi gente está muriendo Ey, tan solo alégrate, y todo va a estar bien, tan solo alégrate Ey, tan solo alégrate Ey, tan solo alégrate, y todo va a estar bien, tan solo alégrate Ey, tan solo alégrate Ey, tan solo alégrate